Porque se vienen premios, así que no se le olvide el nombre de la canción y el grupo Acércate de Gaviota Acércate de Gaviota Con las manos también, y también con los pies Y giramos, y giramos, y giramos, y giramos Y acércate, ven a bailar Y levantemos nuestros brazos de allá para acá Con las manos también, y también con los pies Y giramos, y giramos, y giramos, y giramos, sin parar Con esa magia que tiene tu boca para besar Y esa mirada feliz que me invita a gozar Vamos a hacer un derroche, nos vamos a parrandear Porque esta noche será una fiesta total Acércate que yo quiero sentir tu corazón Ambitando el compás, de este rico sabor Acércate, ven a bailar Y levantemos nuestros brazos de allá para acá Con las manos también, y también con los pies Y giramos, y giramos, y giramos, y giramos, y giramos Y acércate, ven a bailar Y levantemos nuestros brazos de allá para acá Con las manos también, y también con los pies Y giramos, y giramos, y giramos, y giramos Y giramos, y giramos, sin parar Acércate, ven a bailar Y levantemos nuestros brazos de allá para acá Con las manos también, y también con los pies Y giramos, y giramos, y giramos, y giramos, y giramos Y acércate, ven a bailar Y levantemos nuestros brazos de allá para acá Con las manos también, y también con los pies Y giramos, y giramos, y giramos, y giramos, y giramos Y acércate, ven a bailar Y levantemos nuestros brazos de allá para acá Con las manos también, y también con los pies Y giramos, y giramos, y giramos, y giramos, sin parar Y giramos, y giramos, y giramos, y giramos Gracias.